Empezamos y de entrada el Corora se choca, perdiendo mucha ventaja. El Miata tiene la delantera pero más adelante también se choca y quedó en primer lugar. Noten que al mirar yo hacia atrás llevo ventaja suficiente para ganar. Pero cualquier cosa puede pasar con estos jugadores XD. Ahí viene detrás el Corora. Tengo muy buena ventaja respecto a él. Pero más adelante miro hacia atrás y ya lo tengo detrás y me sobrepasa a una velocidad bastante alta. Sin poder yo alcanzarlo XD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!